Vente antenita Benji, Tilly vente, amigos buenos días para todos otra vez, fíjense que ayer que llegamos de me fui a pasear con mi familia, ahora fui a la reunión navideña de mi familia y pues la reunión era de una a ocho de la noche y nosotros llegamos como a las tres ahí y como para las cinco de la tarde le dijeronle oye sabes que ya vámonos porque ando bien tenso por los perritos, llegamos como a las cinco y media de la tarde y los perros andaban tan ansiosos que le dijeronle oye como ves si salimos al terreno aunque sea ida y vuelta, el problema es que es una hora de ida, cinco de la tarde, seis de la tarde cuando llegas allá y siete de la tarde solo para regresar y te quedas una hora y ocho y se hace de noche allá y pues no me da miedo que la manada se salga ni nada pero porque está bien cerradito pero como quiera dijimos no sabes que mejor no pero linda andaba tan intensa noche ayer después de que llegamos pero intensa de esas que estábamos sentados y viene y te hace con las trompas así para que la agarres y luego le dices ya linda y luego va por el otro lado y le hacía analía y andaba bien intensa amigos les faltó quemar las calorías charly charly ven charly vente de quemar las calorías necesarias ayer como que su como que linda traía tanta energía acumulada cuenta que los patitos le hacían así y de verdad que ya no sabíamos que hacer pues lo saqué a pasear en la tarde y todo pero no fue suficiente para que quemaran la energía necesaria charly por acá ven charly vente vente por acá vente te estás pasando de la rayita vámonos la rayita es aquí y la rayita imaginaria ahora y ya no sabíamos que hacerle y bueno ocho andaban todos bien intensos demasiado intensos pobrecitos que no los saqué a pasear estaba pensando en hoy llevármelos a pasear pero hoy no voy a poder hoy tengo muchas cosas que hacer así que no creo que pueda llevarlos hoy pero a lo mejor mañana aunque sea martes ni modo me los llevo me quedo ahí con ellos una hora dos horas y luego ya me regreso para que quemen calorías para que quemen energía que traen energía acumulada si vio una checolina ahorita brincaba más de lo normal y pobrecillos porque no los saqué a pasear en su rutina hola lobo hola lobo hola lobo vénganse por acá estás comiendo un césped no eres vaca linda y bueno nomás les quería contar eso la manada se puso demasiado intensa ayer demasiado dónde están mis dos o no chale ataque chale ya se te pasó vente vénganse y así la cosa amigos así que hay que cumplir con la rutina de los perritos no queda de otra sino ellos pues pues se sacan de onda y luego empiezan a ponerse todos energéticos y hacer más travesuras de lo normal o hacer más desastres de lo normal y ya ves por ejemplo todos hicieron mucho popó adentro de mi casa anoche aunque los saqué a pasear pero como quieras hicieron pues les cambié la rutina a los pobrecitos pero bueno ni modo